Otro golazazo para ti, Mari Music, producciones Dalí de Aguilar, hasta recuerdo Dani Suena para ti, yamango, tripazo Son andinos Suena para ti Ahora que estoy vivo, ven a compartir conmigo Y no daré la noche, ya quizá cuando me muera Estrecho suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo y mi ataúd cuando me muera Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no haga largo viaje a llorar cuando me muera Regálame una flor con mucho amor que soy vivo Y no hacer nada, ya quizá cuando me muera Porque en vida, en vida es todo Después de muera, mira pa' qué Para chule Y no hacer nada, ya quizá cuando me muera Quiero escuchar de ti una palabra en la anora Y no hacer nada, ya quizá cuando me muera Dedícame un acorde de guitarra Y no hacer nada, ya quizá cuando me muera Valorame en tu vida con cariño que soy vivo Y no solo recuerda, ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento y dime un beso que soy vivo Y no hacer nada, ya quizá cuando me muera Quiero escuchar de ti una palabra en la anora Y no hacer nada, ya quizá cuando me muera Y no hacer nada, ya quizá cuando me muera Y no hacer nada, ya quizá cuando me muera Y no hacer nada, ya quizá cuando muera Dedícame un momento y dime un beso que soy vivo Y no de nada más lágrimas muy tarde cuando muera Maribis y Producciones Y todo cadrero Zapatrías al igual Con cariño Siempre me ha comido Para todo el Perú Quiero que siga Quiero que siga Total para que más Reggaeton